¿Por qué Pestalozzi University? Porque tenemos más de 30 años de experiencia en educación. Por el enorme campo de trabajo que tienen nuestras carreras universitarias en el sector público y privado. Porque al graduarte te certificaremos internacionalmente en inglés. Porque hablar y enseñar en inglés aumenta tus posibilidades de ingreso. Porque las posibilidades de acceder a becas en el extranjero con una carrera universitaria son sencillamente superiores. Porque además el que tiene una carrera bilingüe tiene mayores posibilidades de trabajar en el extranjero. Ahora sí estarás completamente de acuerdo conmigo en que tu mejor opción es Pestalozzi University. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!